Durante la mañana del viernes 5 de junio se realizó el acto formal de donación de nuevos insumos para el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne. La misma fue realizada por Juntos por la Vida y consistía en una notebook para el sector de oncología, papagayos, chatas y termómetros para los caps barriales, sumado a un mueble para guardar los diferentes elementos de salud. Cómo no, por supuesto hoy la verdad que nosotros tenemos la gran satisfacción en la dirección de nuestro hospital de recibir una nueva donación a las que ya nos tienen acostumbrados tanto la cooperadora de nuestro hospital como también la asociación Juntos por la Vida. Hoy nos están donando una notebook, que es un equipo que nos va a permitir informatizar las historias clínicas de los pacientes oncológicos. Ustedes saben que nosotros tenemos pacientes con esta enfermedad, que es una enfermedad muy difícil, que tiene una gran carga no solamente física sino emotiva, pero que de alguna manera el municipio y la Secretaría de Salud trata de contenerlos en la medida de lo posible con los recursos con que cuenta el área de salud. Hoy en día con esta nueva adquisición, esta nueva donación, a nuestro oncólogo el doctor Carlos Algamis le va a permitir, digamos, facilitar su función desde el punto de vista de lo informático, de lo estadístico y por supuesto guardando allí en este equipo las historias clínicas de cada uno de los pacientes que se atienden en nuestro municipio, que no solamente son pacientes de nuestro municipio sino también de municipios aledaños, que han encontrado en nuestro hospital una forma de contención porque se les facilita el tratamiento, no solamente desde el punto de vista de lo médico, con medicación que muchas veces la asociación Juntos por la Vida consigue, sino también nuestro oncólogo el doctor Algamis también consigue medicación para los pacientes, sino que también estamos facilitándose el tratamiento a pacientes carenciados de algunas obras sociales que no tienen una obra social y que sin embargo buscan algún tipo de contención y nosotros tratamos de proveérselas de alguna manera. Y yo decía que no solamente con medicación sino también con recursos materiales e insumos que hoy también nos ha aportado también la asociación Juntos por la Vida y que esto nos permite ir trabajando y facilitando la tarea hospitalaria y especialmente a nivel del área de enfermería. Nosotros continuamente estamos recibiendo donaciones. Hace poco la cooperadora del hospital, aparte de lo que ya es público y conocido de lo que nos donó últimamente, como fue un contador hematológico y últimamente un analizador de enzimas cardíacas, también nos ha facilitado hace poquito ropa, o sea, lo que es blanquería, nos han dado colchas, colchones, fundas. Últimamente también han colaborado con cuatro bancos para el área de geriatría. Son bancos que nos van a permitir que podamos proyectar la construcción de una pérgola. Estamos trabajando en eso juntamente con la cooperadora para el área de geriatría que permita que los pacientes que están en ese sector puedan también disfrutar de un día de distracción al aire libre en este campo que tenemos en nuestro interior del hospital juntamente con estos bancos que va a permitir que ellos también puedan descansar. Así que son cositas que de a poco se van, digamos, hay veces que no se conocen, pero la cooperadora y la Asociación Junto por la Vida nos van donando continuamente en beneficio de la salud de nuestra población.